L.O.L. Surprise, Confetti Pop ¡Qué sorpresa de su vida! ¡Nueve sorpresas! ¡Cuánta emoción! L.O.L. Surprise, Confetti Pop ¡Qué sorpresa! ¡Qué genial! ¡Tira de la cinta y confetti pop! ¡Campia de color bajo el agua! ¡Cuánto estilo! ¡Cantas chicas! ¡Todas de ellas son amigas! ¡Qué sorpresa! ¡Pum! 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 L.O.L. Surprise, Confetti Pop ¡L.O.L. Surprise, Confetti Pop! ¡Nueve sorpresas para ti! Distribuidor Oficial Intec